Te voy a vender esto Es cierto, haz la matemática. Tengo un trabajo para ti. Si... Tienes que ser un poco malo para cruzarme. Más que nada, porque... Quiero volver a mi casa, ¿sabes? ¡Hola, Estel! ¡Hola, Estel! ¡Hola, Estel! ¡Hola, Estel! El chico de la sandía, macho. ¡Sandía que ve! ¡Hola! ¡Claro! Así pasa luego. Ahora, no te haces a la idea de la vida que me está dando tener la bicicleta, ¿eh? ¿Qué es esta ciudad? Esta ciudad... Está guay, en verdad. Es que nos han mandado aquí para hacer una ruta comercial. Una misión. Ah, que eres de globo ahora. A ver, es que la vida está dura, ¿vale? O sea, las cosas están difíciles. ¿Y que te crees que por que haya un apocalipsis zombi y el dinero no va a seguir rulando? Pues claro. Quiero decir, aquí capitalistas, ¿vale? ¡Hombre, ya! A ver, ¿qué te crees? Me ha faltado... Me ha faltado el ponte a trabajar, joder. Me ha faltado... Me ha faltado el ponte. ¡Espira! Si es que no puede ser la juventud de hoy en día. ¡Ah! 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 ¿Ah! También porque la cuenta es nueva Eso sí que está confirmado Una cuenta nueva Despega sola De hecho, estoy por crear una cuenta Y hacer lo de los 12 clips en una cuenta totalmente nueva Esta carretera me gusta mucho Porque literalmente pasa de la ciudad que acabo de venir Aquí, que es nuestra ciudad A ver, con razón también te voy a decir O sea, mira, espérate Vamos a entrar en TikTok Que saldrá, que saldrá de primeros, que saldrá ¿Qué coño es esto? ¡Eh! ¡Para, para, 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 para! ¿Qué coño es esto? Ok Bueno, es que es gracioso, ¿vale? Porque mi cuenta es De 100 o 200 No suele pasar ninguno Y de repente tienes Uno que pasa los 1000 Por un momento yo también pensaba Que iba a ser ese ¿Por qué se lo he visto en YouTube? Au No Pero es que Cuando entro Lo primero que te sale Es el primer vídeo Antes siquiera de que puedas ir a tu perfil Al menos empecé No, es que no me dejaba pararlo Estaba expectante Porque intentaba parar el vídeo Claro Es que en móvil puedes hacer eso En PC no es tan fácil ¿Cómo es, survivor? ¿Te haces a casa? Tengo un trabajo No puedo agradecerte de suficiente Lo primero Y Tengo En PC le das a tu este y luego a tu perfil. No, 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 no. El casco minero, tío. Me encontré uno de nivel 1 por 900 en vez de uno de nivel 4 por 11.000. ¡Oh, job inglesa! 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 Ya, a ver Si te entiendo De todos modos, yo te lo dejé caer Por si... Me he moldeado la lengua Por si tal, pero yo tampoco Soy de los de... Fiarme ¿Puedo ver todo esto? ¡Au! Bastante bien, la verdad No me puedo quejar Ha, gratitud, friend Tengo un dilema ¡Brilliant! Creo que esto Nos hace amigos ahora Vale ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Mira, no es la mejor comida Pero comida es comida Si piso esto No, no, no se va Me dejé esto encendido La verdad ¡Shep! ¿Puedo hacer pegamento? 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 No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no...